No sé si se enteraron de que el otro día salió un documental de cuatro, otro documental más, sobre la machofera, la manofera, la machofera, la manofera, la machofera, la esfera de machos, la esfera misógina, la misofera, como le quieran llamar. ¿Dónde aparecieron? ¿Libertad y lo que surja? Apareció, ¿qué más? Un par de personas más, pero te voy a decir la verdad, o sea, que ahora me acuerde, Libertad y lo que surja. Hubo un pequeño bifa ahí entre UTVH y Libertad y lo que surja por las fuentes que habían utilizado, bla, bla, bla. Después en ese proceso, UTVH mencionó una de las fuentes que había utilizado Libertad y lo que surja en este documental sobre la machofera, donde básicamente va un montón de gente pagada con dinero público a grabar a youtubers que nos dedicamos a esto, a la crítica al feminismo, e intentar demostrar que no saben nada de lo que están defendiendo o diciendo. ¿Qué pasa? Cuando le preguntan por violencia en la pareja, Libertad y lo que surja menciona el PASC, que yo se los menciono siempre, el Partner Abuse State of Knowledge. ¿Bien? El Partner Abuse State of Knowledge recoge las conclusiones de más de 1.700 estudios alrededor del mundo revisados por pares. Y apareció Lara de Aralentina, ahora llamada Lara Berina. ¿Bien? Le va cambiando el nombre cada tanto. No sé si ustedes se acuerdan de ella. Voy a hacerles un pequeño recordatorio. Es una muchacha a la que yo le contesté un par de barbaridades que estaba diciendo en los videos que subía a Instagram, donde particularmente me dediqué a contestarle el tema de las detenciones, porque estaba diciendo mentiras, o sea, no hay otra forma de decirlo, estaba diciendo absolutas mentiras confesadas sobre cómo funcionan las detenciones a los hombres acusados o denunciados por violencia de género en España. Yo la desmonté. No solo la desmonté por el mismo medio por el que ella había expandido esa estupidez, sino que además después decidí traerlo acá al canal y hacer un extracto para que llegue a más gente y para que más gente se entere de cómo funciona eso realmente. Y lo que ocurrió es que esta muchacha me bloqueó todas las redes. Disappointed but not surprised. Para sorpresa de nadie. No se podía saber. No se podía saber, exacto. ¿Y qué pasa cuando me bloquean todas las redes? Nada. Yo no me entero y dejo de ver sus cosas porque no estoy obsesionada con ella, evidentemente. ¿Qué ocurre? El otro día cuando sale el documental este y cuando un tío blanco hetero habla del PASC, vamos a empezar a leerlo todo, ¿no? Acá está el PASC, el link al PASC. Cuando quieras te sientas conmigo, yo insistiaba y te entierro en esos estudios de los que no te has enterado. De los que no te has enterado. Tú llevas tanto tiempo investigando el asunto. Te recomiendo para empezar a echar un vistazo al Partner Abuse State of Knowledge. Ahí he de decir la verdad, o sea, yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. No me quiero meter en este BIF. Pero UTVH más o menos que señaló que quizás Libertad y lo que surja no era la persona correcta para llevar ese documental. Que él dijo que solo llevaban a la gente a la que podían manipular o a la que podían caricaturizar. Y que no tenía como, lo que entendí yo es que UTVH pensaba que Libertad y lo que surja no tenían información suficiente para responder a lo que esta gente les decía, ¿no? Y ahí es donde surgió lo del PASC. Libertad y lo que surja le dijo, yo le mencioné el PASC a este tipo. Y el tipo me dijo, ¿dónde lo tenés? Y él le dijo, te puedo pasar el link si querés. UTVH dijo que no era una respuesta correcta, lo de que le voy a pasar el link. Da igual, yo en esa no voy a entrar. Pero veo que después UTVH hace referencia al mismo estudio al que había hecho originalmente referencia a Adrián. Así que para mí no tiene mucho sentido. Pero bueno, UTVH dice que es la recopilación más exhaustiva alrededor de la violencia en el ámbito de la pareja. Bien, ¿cierto? Recopila más de, esto está mal puesto, no son 12.000. O sea, quiso poner 12.000, pero no son 12.000. Pero además puso 12, son 1.700. 2.000 de ellos están resumidos y organizados en tablas. Concluye que la mayor parte de la violencia en la pareja es mutua. Que hombres y mujeres perpetran abusos físicos y no fijos en porcentajes similares. Que la violencia doméstica de hombres y mujeres están correlacionadas con los mismos factores de riesgo y sus maturaciones son similares en ambos casos, bla, bla, bla. Este estudio yo lo menciono un montón. De hecho, lo tienen en el servidor de Discord, en la parte de documentación. Van a tener acceso al PASC. Y a lo que responde Lara, a la cual a mí me bloqueó porque se cansó de no poder mentirle a su audiencia en PASC sin que venga yo atrás a desmontarla. Y le dice, ojito, porque acá se viene una sopapeada magistral no de Lara a UTVH, sino la que se va a venir después hacia Lara sobre esto que está diciendo ahora. El tío blanco hetero creyendo que está haciendo algún punto citó a John Sistiaga un puto blog de WordPress con metanálisis de estudios mal diseñados, cuyos datos cuesta encontrar en journals porque han retirado el paper o el autor se autopublica en journals de poca monta. Se excluyeron los papers que informaban resultados de estudios en los que los participantes procedían de una población de perpetradores de violencia dentro de la pareja. Quiero que hagamos, o sea, que creo que le prestemos especial atención, ¿sí? A la información que ella está dando en este hilo. A todas las razones por las cuales el PASC supuestamente no debería tener la relevancia que tiene. Porque cómo le contestan a todas y cada una de estas cositas luego es una joya. Ojo, porque dice que se excluyen los papers que informan resultados de estudios, ojo, en los que los participantes procedían de una población de perpetradores de violencia dentro de la pareja. La respuesta que le dan a esto es fantástica. Dado que los hombres representan la mayoría de los arrestos y condenas en una relación de violencia dentro de la pareja, obviamente excluyeron a una gran cantidad de hombres que no podrían haber sido parte del estudio. ¡Oh, sorpresa! Encima se tratan de datos autorreportados. Vamos, que se basan en datos que aportan los mismos agresores. Los datos del autorreporte son conocidamente poco fiables, especialmente tratándose de perpetradores de violencia. También podría ser que las mujeres sean más honestas al respecto, ya que hay menos estigma social, también es un problema. El journal donde saca la cifra de violencia ejercida por mujeres hacia hombres ya no está disponible en el journal de la publicación. Muy confiable. Y aún se pone chulo, no sé qué, eso te lo pilla un periodista con Google y te cruje. Yo es que ojalá tener la autoestima de un tío blanco hetero, nunca mejor dicho, que yo también hago eso de coger papers a lo loco, que para qué, para qué, que yo también hago eso, ojito, ¿eh? Que yo también hago eso de coger papers a lo loco, pa' qué engañarnos. Pero aún no he oído decirle a John Sistiaga que no tiene ni puta idea, vamos a ver. O sea, Lara está reconociendo que ella agarra papers a lo loco sin leérselos, sin estudiarlos en profundidad, sin saber exactamente cuál es el método de estudio o a dónde apuntan las conclusiones. Entonces, ella es la que lo reconoce, ¿sí? Y esto es lo típico de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Acá aparece Bo y le contesta, hola, Lara, a ver si te entiendo. Este reciente estudio de GenCat, que indica cifras muy similares de agresión y victimización para chicos y chicas, no tiene validez porque es autorreportado. ¿Es así? Sabemos que Bo es el experto papeador, ¿no? Lara, ¿es así? Pues nada, parece que no contestas. Y nunca hubo respuesta. Esto no termina acá. Este es el comienzo de una hermosa historia donde esta señorita, que le encanta presumir de ser estudiosa y rigurosa, primero confiesa que agarra papers a lo loco sin leérselos. O sea, le gusta usar palabras clave que le hagan parecer mucho muy intelectual, pero después de leerse un paper ni hablemos. Madre mía. Y segundo, que hable en ese tono, para que después le refuten todos y cada uno de los puntos que señaló. Dios mío. O sea, ¿se creerá chula diciendo eso? ¿Ella creerá diciendo, uja, qué graciosa soy, qué chula soy? Porque creo que no se hace ni idea de lo patética que está quedando, ¿eh? De verdad, ¿eh? Eso es lo preocupante, eso es lo problemático para mí. Es que no sé qué cree, no sé qué cree diciendo eso. O directamente se ve tan impune que se la suda, ¿sabes? Que también puede ser que diga tú, si da igual, si me van a seguir haciendo caso igual, ¿sabes? No sé. Uno, o sea, para que entiendan la mentalidad de Lara, ¿sí? Uno. Me las doy de que soy la que va a contestarle a toda esta panda de machitos misóginos y demostrarle que no tienen ni idea porque el resto de las feministas no estudian y yo sí. Porque las otras ignoran leerse los papers que esta gente menciona y yo sí los tomo en cuenta y los leo y los desmonto. Eso es lo que ella le vende a su audiencia. Dos, en ese proceso donde ella busca educar a los creadores de contenido de la fachosfera, de la manosfera, de la machosfera, de la misosfera, es el propio hilo donde reconoce que no se lee los papers, o sea, que hace lo contrario a lo que promueve. Y tercero, en el proceso de hacer todo eso demuestra que esas conclusiones que ella saca en base a no leerse los papers son tan equivocadas como lo que uno puede esperar de no leerse los papers. Bueno, ¿qué ocurre? Yo en este momento no sabía nada más de Lara desde hacía meses, años directamente, de cuando yo le empecé a contestar cosas y me terminó por bloquear y encuentro que no solo me había bloqueado en Instagram, que era donde originalmente habíamos tenido nuestra conversación, sino que me bloqueó también en Twitter. Y me di cuenta, porque ser hombre no es de delito, le contestó a Lara, y ahora vamos a ir a eso. Pero quiero leer lo que le dije yo. La señora Lara Berina goza de autoproclamarse seria, rigurosa y estudiosa, pero desde que la escuché mentir en un podcast sobre las detenciones en causas de violencia de género y la desmonté, me bloqueó a todas las redes. Ahora se ve que le hace lo mismo a mis compañeros, pero como la verdad está de su lado, la domada fue intensa. ¿Y qué pasó en esta domada? Lueyo dice, cree el zurdo que son todos de su condición. Claro, en este caso la palabra zurdo está aplicada como lo hemos hablado en el Discord, pero eso es un tema aparte. Bien, bien Lueyo. Elio dice, no se podía saber. Efectivamente, no se podía saber. Bueno, pues debido al reciente programa de cuatro sobre la machofera y el hilo de UTBH sacando a pasear el PAS, se ha abierto un debate sobre la validez de los resultados que arroja dicho análisis. Me encanta porque ya cuando se mete en vote y ser hombre no es delito, sabés que se va a armar picante. Vamos a responder a algunos de los argumentos en contra, que son parte de los vertidos por Lara, porque vemos que la cita ella. Lara Berina ha escrito un hilo criticando el PASC a raíz de su mención por UTBH. En dicho hilo realiza algunas críticas al estudio. Citamos el tuit de Lara donde dice, se extruyeron los papers que informaba resultados de estudios en los que los participantes procedían de una población de perpetradores de violencia dentro de la pareja. Empieza diciendo que se extruyeron algunos estudios en los que los participantes eran perpetradores de Intimate Partner Violence. Eso es IPB, que es lo mismo que IPA en español, violencia íntima de la pareja. Gracias, Belkos, que acaba de regalar una sub porque sos un genio, te queremos mucho. Ahora estás empatado con Doku, te mandas una sub más y te convertís en el pija gorda del programa. Bueno, dicho esto, dicho la mención a Belkos alias pija gorda. Agradecería a Lara Berina, le dice ser hombre no es delito, que señalara en dónde se indica que se excluyen dichos estudios en el documento en donde se listan los criterios de inclusión y exclusión. Es importante porque los criterios de inclusión y de exclusión son distintos para cada uno de los apartados y estaría bien tener un poco más del contexto para saber si la exclusión de dichos estudios afecta a las conclusiones alcanzadas en el apartado en cuestión. Es decir, esta mención a Lara no es ninguna pelotuda. O sea, yo tengo la teoría, y la expresé en un programa de la vida postmoderna, si no mal recuerdo, la teoría de pelotuda mala. O sea, una feminista o es pelotuda o es mala, ¿sí? O sea, puede ser feminista buena si es pelotuda. Y si es inteligente, notoriamente va a ser mala, porque no podés desde la inteligencia defender esto. Lara es feminista mala, es feminista que sabe perfectamente lo que está haciendo, que sabe que está haciendo un cherry picking científico, que está tratando de meter ahí una mentira y que nadie se dé cuenta. Está tratando de decir algo que suene específico e importante y riguroso, como lo decir. Se excluye a los estudios donde la población mayoritaria son perpetradores, víctimas de violencia íntima en la pareja y no sé qué, no sé cuánto, y eso evidentemente va a afectar. Y ser hombre no es delito. Le juega el mismo juego, le redobla la apuesta. Si Lara se había sacado de la pija, ser hombre no es delito. Se la sacó y le dio circulito sobre la mesa. Y le dice, es importante porque los criterios de inclusión y de exclusión son diferentes para cada puto apartado. O sea, me está metiendo como si fuera un todo y no es un todo. Si no sabemos si la exclusión afecta a las conclusiones, no podemos saber si es importante lo que estás detallando o no. Y si vos no lo estás diciendo, es porque probablemente no importa. Porque si realmente la verdad estuviera a tu lado, estarías diciendo. En el apartado tal, estudio tal, razón de exclusión no sé cuánto, se excluye este estudio que sería relevante para esta conclusión en concreto. Si ella tuviera información más específica y más creíble, la daría. Creo que eso por lógica lo podemos entender. Pero vamos a ver, si no se lee sus papers de lo que a ella le importan, lo que le dan la razón, ¿cómo se va a leer los del resto? O sea, es que no tiene sentido. Esa no se lo ha leído, pero si es que lo admite ella sola. No se lee ni lo que le da la razón. Que eso para el cerebro humano es placer. ¿Cómo se va a leer lo que no le da la razón? Es que no se lo ha leído. Es que está claro. Por miedo, porque está buena. Porque por eso me bloqueó a mí, porque me tenía miedo. Porque estaba cansada de que en cada cosa, cada mentira que ella salía a decirle a su audiencia, pareciera yo y le dijera, che, discúlpame, Lara, mentira. Mentira, por esto estoy esto. No, claro. Entonces, cuando ella se ve tentada de leer un paper que le puede dar la razón, tiene miedo de que no. Tiene miedo de que una vez leído el paper, se dé cuenta de que el paper en realidad ha sacado otra conclusión y que los datos no apuntan a la conclusión que ella ya quería. Entonces, mejor agarrarme al dogma. Es más, te digo una cosa. A mí me pasó algo parecido. Porque yo, como realmente tengo un interés en defender la verdad, no me voy con estas perotudeces. Y si yo tengo que reconocer una cosa así, no tengo ningún problema en hacerlo. Me acuerdo que cuando, por primera vez, un no binario me citó el paper de el sexo son como diales y no como interruptores, dije, mierda, estuve diciendo yo gilada todo este tiempo. En realidad sí hay algún tipo de sustento científico académico para esto. Y cuando me pongo a leer el paper, sin miedo, sin miedo a que el paper me llevará a la contraria, porque de última si veo que la evidencia está en contra de lo que yo creo, digo, bueno chicos, disculpen, me equivoqué, no pasa nada. Es de sabios y de valientes de rectificar. Cuando me lo leo, descubro que no. Cuando me lo leo, descubro que ese paper me daba la razón a mí, no a ellos. Sí, es que. Pero eso solo lo pude saber atreviéndome a leer un paper de algo que en principio no parecía que me fuera a dar la razón. Claro, pero porque no te da miedo tampoco equivocarte. La gente también tiene un miedo con decir, lo siento, me equivoqué. Y es que yo creo que cuando alguien dice eso, queda súper bien encima. O sea, es que, no sé. Aunque no, es que somos todos perfectos acá. Todos nacimos con la bola de cristal, todo el mundo sabe todo. ¿Nadie nunca advirtió una opinión públicamente sin tener todos los datos sobre la mesa? Claro. Por eso a mí, la gente que rectifica generalmente se suele ganar mi confianza. Más que la gente que claramente se ha equivocado y sigue R que R y R que R y dice tú, pero por Dios. Como la Lali. Como la Lali, básicamente. Básicamente, como Lali. Madre mía. Bueno, entonces, continuamos con las mentiras, ¿no? En este post habla de la variación que arrojan los estudios. Específicamente se refiere a los resultados de perpetración de hombres y mujeres. Dejó pantallazo de la página del PAS. Del PAS. De la perpetración. Bien. Perpetración. Los que cometen. Cuando los estudios tienen una variación entre el 1% y el 61,6% para los hombres y entre el 2,4% y el 68,9% para las mujeres. Ani, has incluido demasiados estudios y necesitas descubrir qué ha pasado ahí. ¿Cómo vas a sacar datos utilizables con un promedio así? Sí. La respuesta la tenemos clara. En este post habla de la variación que arrojan los estudios. Específicamente se refiere a los estudios de perpetración. Perpetración. Si lo repito tantas veces es porque es importante. Ya me conocen. Es cierto que con semejante desviación el promedio es poco significativo, pero esto se refiere a la parte de perpetración. El PAS arroja muchos otros resultados. El que más interesa es la parte de victimización. Por eso la gente recurre al PAS, por la victimización. Que por lo que sea, eso no lo comentas. Por lo que sea. Donde se arroja resultados interesantes, que es sobre victimización. Es decir, cuántas personas sufren de violencia, no de cuántas personas la perpetran. Donde la gente, por lo mismo que decía Lara, podría ser menos honesta respecto al estigma de cometer violencia. En la victimización, que jugamos con el estigma opuesto, que los hombres tienen miedo a reconocerse como víctimas de violencia en la pareja. Nos encontramos que los resultados son muy ajustados y muy similares entre hombres y mujeres. Pero por lo que sea, Lara ese no lo comenta. Repito, no es tonta, es mala. Finalmente, Lara Berina se queja de que los estudios son encuestas autorreportadas. Me pregunto, ¿qué es la macroencuesta de violencia contra la mujer que el gobierno hace cada 4 o 5 años? O la macroencuesta que publicó el FRA en 2014. ¿Ya no son válidos? De acuerdo que, al ser encuestas, habrá que tener encuestas en cuenta ciertos sesgos a la hora de interpretar los resultados. Y una encuesta puede estar mal hecha. Pero estaría bien saber de qué manera obtenemos datos mejores entonces. Y seguimos con este hilo que realiza 4B críticas al PASC. Esta persona me tiene bloqueada. O sea, Lara me había bloqueado y cuando vio que yo le respondí me desbloqueó. Y ahora vamos a ir con ese drama también. Pero vamos a terminar este hilo. Empieza criticando en, 1, que el PASC utiliza una escala que solo cuenta las instancias de violencia sin entrar a considerar otros aspectos como el tipo o la gravedad. Ok. Luego, 2. Dice que muchos estudios muestran que las mujeres no solo sufren más daño físico, sino también sexual, psicológico y económico. Pero esto no es posible si hacemos caso a los resultados que arroja el PASC. Si, según 2, las mujeres sufren más de todos los tipos de violencia, entonces los resultados que arroja el método descrito en 1, que se supone que hace un conteo sin más, debieran ser mucho mayores para mujeres que para hombres. Y no es así. Sobre 3. Es cierto. Estos estamos, igualmente, o sea, yo entiendo que al no estar leyéndoles la crítica en sí mismo, quizás es más difícil. Pero ser hombre no es delito está incluyendo dentro de su respuesta la información necesaria para entenderlo. La violencia, es cierto. La violencia leve es muy simétrica, mientras que la violencia grave no lo es. Cosas como el homicidio y la violación, que son graves, tienen una autoría mayoritariamente masculina, sobre todo la bio. Está claro que la violencia grave no va a ser simétrica. Luego podríamos entrar en los porqués, ¿no? Por una cuestión de superioridad física, para empezar. No obstante, conviene señalar que la violencia leve es mucho más frecuente que la grave. Ojo. Por ejemplo, vemos este pantallazo de la macroencuesta que realizaron el FRA en la Unión Europea en 2014. Página 40. Los rectángulos de colores son míos. Clara. Vemos los tipos de violencia destacados, ¿no? Empujado, abofeteado, les han arrojado algún objeto duro, los han agarrado del pelo, los han golpeado con un puño, o un objeto fuerte, o un objeto duro, o patado, o pateado, perdón. Los han quemado, los han tratado de sofocar o estrangular, los han tratado de cortar o apuñalar o disparar, los han intentado golpear en la cabeza contra algo, etc. Estos son los tipos de violencia graves y estos son los leves. En los leves vemos muchísima más incidencia que en los graves, por una cuestión de lógica, nuevamente. Se puede ver, uy, fuera, se puede ver que los porcentajes en la zona azul, violencia leve, son mucho más altos que la zona roja, violencia grave. Aunque la simetría sea solo en la violencia leve, la violencia leve es la mayor parte de la violencia en el ámbito de la pareja. La división entre violencia leve y grave en el ejemplo lo he hecho yo, y no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con dicha división, pero entiendo que ha de ser una división aceptable. Yo creo que la idea se entiende. Si la violencia de género se restringiera a los casos graves, se podría montar un caso, pero sabemos que hasta tirarse un pedo es violencia de género. Si la violencia leve contra mujeres en la pareja se trata con dureza, pues contra los hombres, lo mismo. O así debería ser. Obviamente, a esto no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de la lindina. ¿Bien? Eso es obvio. ¿Ni lo bloqueó? ¿Eh? ¿Lo bloqueó? ¿A este chico lo sabe? No sé si lo bloqueó. Sé que no le respondió. Pero esto es lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? Al tuit original, están viendo el ratón, ¿no? Sí. Al tuit original no respondió. Pero a mí, que comenté esto, incluyendo el tuit original, el hilo original, sí me respondió. O sea, que no era una cuestión de tiempo, de que no lo vio. No, no, no quiso contestar. A Cersuad dice que sí, que le bloqueó. Sí, bueno, confirmado. A mí me desbloqueó cuando la acusé de bloquearla. O sea, que falta que simplemente ser hombre no es delito. Diga, Lara me bloqueó porque no supo contestarme y lo va a desbloquear. Vale. Te bloqueé de todas partes hace unos 2, 3 años. Más 2 que 1. O sea, más 2 que 3, perdón. Después de responderte en varios vídeos porque no dejabas de etiquetarme y comentarme en todas las plataformas. TikTok, Instapost, Stories e hilos de Twitter. Stories no. O sea, nunca en mi puta vida había una historia de esta chica, pero no importa. En TikTok, en sus Reels de Instagram, que era el contenido igual que el de TikTok, o sea, con otras temáticas, y en hilos de Twitter. En esos 3 formatos donde yo veía que Lara, cada vez que veía a Lara mintiendo, yo cada que podía, si tenía la información a mano, le contestaba. Y termina diciendo, y ahora que recuerdo interactué bastante contigo. Y yo no era una persona de bloquear para nada. Prefiero dejar a la gente hablando sola. Por favor, Diego. Callate, Lara. Callate que te defendés mejor en silencio. Sí, prefiere dejar a la gente hablando sola cuando ella no tiene nada que responder, lógicamente. Y después, si no alcanza con eso, si aún dejándolos hablando solos te siguen contestando tus mentiras, lo bloqueas. Porque estás cansada, estás harta, estás... Es insoportable ver que alguien te dice que no tenés la razón. Sobre todo cuando se esfuerza tanto por demostrarlo. Claro, y alguien le pregunta, ¿y eso cómo fue? ¿Tipo, lo del acoso es literal? ¿O eran posts que formaban parte de la discusión y respondía con argumentos? Y le digo, no, obviamente lo del acoso no es literal. Es lo que ella entiende por acoso. Ella hacía Reels diciendo cosas, y yo le respondía con datos que desarticulaban su postura. ¿Acoso para ella es eso? Y acá aparece un momento fama del hippie. ¿Hay gente que le gusta hacer el ridículo? ¿Sí? ¿Sigue siendo cierto? Still true. Esto sigue, ¿eh? El drama sigue. Acá también, Raj, la sopapeó de manera magistral. Hay gente, sé que Azar Swap puso el link de Discord para los que se quieren ir sumando. Y sigo agradeciendo a todos los que me están viendo por Quique. Sé que son poquitos, pero participen, chicos, anímense. Son 14 viendo en Quique y hay comentarios de re poquitos. Bueno. La respuesta de Raj. La cita nuevamente a Lara. La respuesta es a ella. Categórico. Todo mal. Uno, no se excluyeron las muestras de poblaciones de perpetradores, sino de víctimas. Precisamente para minimizarle el sesgo para calcular la prevalencia en poblaciones donde es el 100%. Dos, para calcular la prevalencia se usaron tanto medidas de perpetración como de victimización con instrumentos. Eso sí, generalmente autorreportados. Encima me encanta porque todo, incluso los papers y las referencias. En tanto establecer comparaciones entre hombres y mujeres son instrumentos más pormenorizados que una base de datos de detenciones o condenas. Dos, menos sesgados dado el ampliamente replicado sesgo de detención y condena. Tres, la perpetración femenina no se ha medido en una, sino en 86 más 204 publicaciones físicas, o sea, tipo de violencia física más otro tipo de violencia. La mayoría de ellas están publicadas en revistas revisadas por pares y son fácilmente verificables. Esto contestando a que el journal donde saca la cifra de violencia ejercida por mujeres hacia hombres ya no está disponible en el journal de la publicación. Sí están publicadas en revistas revisadas por pares y son fácilmente verificables. Y acá pone las publicaciones. Qué maravilla. ¿A que sí? Continuamos. Apuesto que este también lo bloqueó. Seguro, te lo estoy segura. Hice el ejercicio de buscar tres publicaciones de la tabla donde se midiese la tasa de perpetración femenina de abuso físico en Sci-Hub. Las encontró. Obviamente. O sea, yo no sé, de verdad que trato de comprender cuál era la estrategia de esta señora. Cuando ella escribió este hilo diciendo no porque los papers y después los buscas no aparecen, ¿cuál era su estrategia? ¿Confiar en que nadie los iba a buscar? Probablemente. Como ella... ¿Tanto subestima la capacidad intelectual de la gente para pensar que está a su nivel? La que ella tiene. ¿Ha oído eso de ese que es ladrón que son todos de su condición? De su condición. Si ella no se lee los papers. O sea, es que literal, si no se los cree, entonces... Sí. Pues pensará que su... Le bloqueó. Claro, ¿ves? Otra vez. Pensará lo mismo. Pensará, pues nada, la gente será como yo. Si nadie se lee esas cosas. Pensará algo así, que como ella no se los lee, pues pensará que el resto de su opinión tampoco. Y se creerá que puede decir cualquier cosa que se van a creer. Lo preocupante es que claramente sus seguidores van por la misma línea. Porque yo no sé cómo sus seguidores pueden haber visto esta respuesta que le dio Rack a Lara. Y no se decepcionen un poquito. Dicen, che Lara, nos mentiste. Je puta, no sé. Si yo mañana les miento con algo abiertamente, sabiendo que les estoy mintiendo y ustedes me descubran, lo mínimo que espero que hagan es que me recaguen a puteadas. Ya. Obvio. Pero vamos, que los fans no se lo han leído. Ya está. O sea, habrán leído, si acaso, tres o cuatro tweets de ella y ya está. O sea, es que no me cabe duda. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Si tengo que apuestar un brazo, me la apuesto, ¿sabes? Te lo juro. Tal cual. En Kik están diciendo, después de mi animosidad para que participen, dice MrR26, voy a comentar cosas al azar entonces. Albaca. Me encanta. La albaca es mi hierba aromática preferida, de hecho, además. Y Simo Yantra dice, estamos aquí contigo. Vale, bien. Sigan conmigo. No se vayan. Y MrR26, que dice algo no tan random ahora, no tan al azar, se cree muy inteligente y como alguien como ella no lo lee, ¿cómo los leerá la plebe? Claro, o sea, si ella se cree inteligente sin leer los papers, ¿cómo será la gente que la sigue a ella? Eso tiene nombre. Es síndrome de Drunenkruger, o algo así se llamaba. Y es que el que es tonto se cree más inteligente de lo que es, ¿no? Y el que es más inteligente se cree más tonto de lo que es. O sea, parece que eso lo dice. Te explica perfecto, Lara. La literal. No me acuerdo cómo se pronunciaba. Y ahora luego dirá, verá este extracto y luego dirá, ay, que me llamó tonta. Y bueno, mira, si no querés que te digan tonta, no hagas cosas propias de una persona tonta. Eso es todo. Ya. Es que se puede ser mala, pero también se puede ser mala y lista. Y tergiversar mejor las cosas, pero es que no. Es que es mala y tonta. O sea, es que de verdad. O sea, es que ya no lo digas tú, lo digo yo también. Tonta. Pero literal. Y no, yo creo que ya con esta señora he demostrado méritos con creces, ¿eh? O sea, cada vez que le contesto algo con un dato que está sustentado por algo, más allá de tirar papers a lo loco, como dice que hace ella, me bloquea y bueno, mirá, que me da que pensar. Me da que pensar. Si yo podía llegar a tener algún ápice de duda de que yo me podía estar equivocando, esta actitud me la saca. ¿Has demostrado lo cabezona que puede ser una feminista? Sí, o yo. O yo cabezona por intentar, o sea, por seguir empecinándome en tratar de desmontar cosas. Esa mina es insoportable. Me hartaba ver sus tweets hablando puras pelotudezas. Así que la silencié. Soy más feliz desde entonces, dice. No voy a cuestionar que seas más feliz desde entonces, me lo creo. Me lo creo completamente. ¿Creen que los demás somos igual de tontos que ellos? Dice mi desayuno. Efectivamente. Esta foto es de hoy. Esta foto es del desayuno de hoy, específicamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿No haces fotos de su desayuno? ¿Eh? ¿Es real o es una suposición tuya? No, 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 es real. Esa es la foto que subí hoy de mi desayuno en las stories de Instagram. Ah, es tu desayuno, literal. O sea, esa cuenta es tu desayuno. Es mi desayuno. Es mi desayuno. Esta persona... Mi desayuno. La persona que representa mi desayuno. Qué maravilla. Qué maravilla. Cada tanto va cambiando la foto. Antes tenía el desayuno. Otra foto de otro desayuno más antiguo. Ay, me encanta. Sí, me encanta. A mí también. Amo mi desayuno. Personaje favorito. Después de Rigoberta y Taylor Swift. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, más cosas. Ahora vamos a ir cómo termina el BIF conmigo, con esta chica. Pero antes les hablo de la Fundación para la Defensa de Hombres Maltratados. Porque como estamos hablando de violencia en la pareja, de perpetración y victimización en hombres y en mujeres, y el PASC, el estudio que es estudio, no es un estudio, es un metanálisis, más todavía. Son 1.700 estudios. El PASC afirma que, a diferencia de lo que le gusta creer a Lara, la violencia en la pareja se comete y se vive y se sufre en proporciones muy similares entre hombres y mujeres. Sin embargo, no existen recursos de ayuda proporcionales para hombres y para mujeres. Y mientras que en España existen un sinfín de medidas y políticas de ayuda a las mujeres, no existe ni una dirigida a los hombres. Lo único que existe, vamos a decirle, en ámbito de fundaciones, es esta, la Fundación para la Defensa de Hombres Maltratados, que se conformó como fundación hasta hace unos meses, pero antes, desde el año 2022, funcionaban como asociación. ¿Qué pasó cuando se conformaron como fundación? Que el gobierno valenciano, que es de donde surge la fundación, aunque atiende a todo el país, se comprometió a jamás ayudarlos de ninguna manera, ni económica ni no económica, que se caguen. Entonces, viendo que la violencia en la pareja es muy proporcional tanto en hombres como en mujeres, y viendo que los recursos de ayuda disponibles en España no lo son, con más razón que nunca, es importantísimo que seamos nosotros quienes apoyemos las tareas y las funciones de esta fundación con una donación mínima, que puede ser un euro, lo que te cueste un café en tu país, lo que fuere, por poner un paralelismo, 80 céntimos si lo compras en el Congreso, a través de la página web pueden hacer la donación, y parece que no, pero la boludez de uno más la boludez de otro más la boludez de otro más la boludez de otro hace la diferencia entre que un hombre que necesita ayuda y que no puede pagar un abogado por sus propios medios pueda recibir justicia. Y si no, nos va a quedar que Lara, y la gente como Lara, eventualmente se decida, tome la voluntad de reconocer la violencia que hay contra los hombres, y decidan exigirle, que debemos exigirle en conjunto al gobierno, por parte de la población, que tome medidas en pos de la protección de los hombres. Lo dicho, no sabemos si esto pudiera llegar a ocurrir en algún momento, así que mientras tanto, a lo único en lo que podemos recurrir es a la fundación. Tienen la página web en pantalla para que vayan a hacer su pequeña donación, que es fundacióndefensahombresmaltratados.es, y también tienen su teléfono, en caso de que se tengan que comunicar con ellos alguna vez, que espero que no, que es el 96104, perdón, 961042123, y pueden llamar desde cualquier parte de España que los van a ayudar. Dicho esto, seguimos con el BIF, ¿sí? Pasa que no quería decirlo al final y que no se llegaran a enterar de lo de la fundación, perdón. ¿Qué decía? Acesoaz tiene un mensaje para ti. O sea, le dice que ponga el anuncio que dice Lueyo. Lueyo dice también, pone el anuncio que dice. O sea, no sé a qué se refieren. A esto se refieren. Lueyo, en su tiempo libre, quiere hacer estas cosas y las hace. A ver si me deja compartirlo. Acá está. Hablando de la fundación, ¿no? Obvio. No. Sugiero poner a la alpaca bailando en algún sitio. Un gif de la alpaca bailando por ahí en ese anuncio. Por favor, lo mejor. Loco, si me ponen esto, si me hacen encima de esto, me ponen a la alpaca y me hacen una cuenta regresiva, lo convierto en la cuenta regresiva de la furia. Así se los digo. Ahí lo tiro, ¿eh? Que lo haga quien quiera. Dios mío. Igualdad, dice ese. A ver, ¿qué está pasando acá? Podemos, aquí están. No, ¿qué onda? Aquí en MrR26, si se está ahí, ni qué raro. ¿Qué están haciendo los de Kik? O sea, están en un mundo, es un universo paralelo lo que está pasando en Kik, ¿eh? Acabo de descubrir que Kik no acepta el signo de interrogación para abrir una pregunta. Y, claro, otra persona manda, ¿no? ¿Eng? ¿Qué? ¿Sí? ¿Haciendo interrogación me funcionará a mí desde la PC? No, están probando cosas con el signo de interrogación en Kik. Está bien. Bueno, sean felices, chicos. Yo voy a seguir hablando de esto. Dicho. Continuamos. Estamos en que sí, en que Raj pudo encontrar las publicaciones que Lara decía que estaban eliminadas. Bien, al contrario, aquello que no está apoyado por evidencia son las teorías que subyacen el modelo Duluth, en el que se basa casi toda la política pública nacional de intervención en materia de violencia doméstica. Corrección. En el tema dedicado a la perpetración sí se excluyen poblaciones de perpetradores por los mismos motivos que di para las poblaciones de víctimas. Claro, los motivos son que se excluyen porque si no el resultado daría un 100%. O sea, si vos tenés un estudio basado únicamente en perpetradores e incluís ese estudio en un metaanálisis, te va a descuajeringar la estadística general. Claro. Y acá, a todo esto, por si quedaban algunas dudas de la imparcialidad de Raj respecto a este tema, dice, y si os interesa, esta es una crítica mucho más legítima a algunos aspectos del PASC que tampoco pretende invalidarlo. Bueno, dicho esto, ya que tenemos desmontada a Lara y esta vez no tuve que hacerlo yo, o sea, para cuando me enteré de que esto estaba ocurriendo, ya la habían domado, o sea, fue hermoso, excelente servicio, cinco estrellas. Le respondo a esto, acá es donde viene el beef, el salseíto. Que cuando ella me dice, y ahora que recuerdo interactué bastante contigo y yo no era una persona de bloquear para nada, prefiero dejar a la gente hablando sola, pero así de pesada te pusiste. Acosar hasta que te bloquean para proclamarte vencedora de tu guerra imaginaria no es el punto que crees, me dice. Madre mía. A lo que respondo. Lara, que alguien te responda con datos a tu video no es acoso. Sos comunicadora, deberías saberlo. Me bloqueaste porque estabas cansada de no poder mentir la tu audiencia en paz. Simplemente. Acá es donde me trata de obsesa, ¿vale? Entrebloqueé todas partes después de responderte a varios videos porque no dejabas de etiquetarme y acabo de ver esta captura de un tío que me ha preguntado de no sé qué mierda de un podcast la que te hartabas a mentir con evidencia anecdótica eras tú. Pero diviértete con tus compis de bulos, rey nota que yo ni te recordaba, dice. Sí, seguro. La tipa a la que le acaban de desmontar 10 bulos en consecutivo. La tipa a la que le acaban de desmontar 10 bulos en consecutivo para posteriormente negarse a contestarle a los que les habían desmontado los bulos viene a decirme a mí que para eso sí tiene tiempo y energía que yo soy la que promueve bulos. Yo y mis compañeros a los que ella no les contesta porque no tiene que contestarle. Pero es que este tuit sí que se lo habrá leído su audiencia, ¿sabes? Y le han dicho Dios, menuda papeada le ha metido, no sé qué y ahí se habrán quedado y no leen más. Y yo lo que le contesté a esto fue a lo que vos llamás ser obsesa yo le llamo ser categórica. Si todos los días me aparece la misma tipa diciendo barbaridades y yo tengo los datos para desmontarlo, lo haré. O pensás que tenés el derecho irrevocable de mentir y ganar por cansancio. Vos, por tu parte, me bloqueaste. Si yo mentía no resultaba más fácil dar algún dato que lo demostrara en lugar de bloquearme. No. No. Ella te dirá es que te di un brazo de datos. Claro que te respondí, te dije mil cosas pero no me hacías caso. Algún rollo así. Seguro. Nunca responde. Ella misma lo dijo. Uno, no me leo papers. Dos, prefiero dejarlos hablando solos. No, se nota. Se nota. A todo el mundo le haces lo mismo. A todo el mundo le haces lo mismo. Hola. ¿Cuántos? ¿Papá? ¿Cuántos seguidores? Es Elon Musk. No, Papá Noel no es Elon Musk porque Elon Musk, o sea, porque Papá Noel para empezar no existe. Elon Musk es una persona que nació en Sudáfrica en el año tal, tiene un documento, está registrado en el registro civil, su partida de nacimiento tal, no sé qué. la 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 la. Eso es lo que hace esta tipa. Tal cual. Y 40 mil seguidores. Por sistema, además. O sea, es un modus operandi. No, perdón. Es un modus vivendi. Pues 39 mil y pico seguidores, casi 40 mil seguidores tiene esa tía. ¿Y por qué no la habéis visto? Madre mía, 40 mil personas. ¿Sabes cuánto te notiste? Mínimo 40 mil personas están de acuerdo con esta mujer. Es que es triste, de verdad. Yo quiero pensar que 40 mil dentro de la infinidad de la humanidad de tanta gente es muy poco. Es un porcentaje muy pequeño porque si no me vengo abajo. Tanta gente así en el mundo. Por favor. Pero a mí, a mí lo que me encanta de esta señora Porque de última uno, si es consciente de un defecto que tiene, ya sea voluntariamente o sin querer, porque son medio tarados y simplemente no te da, por lo menos, generalmente, la gente cuando es consciente de sus defectos trata de compensarlos u ocultarlos o disculparse por ellos, en tal caso, no hacer alarde de ello como si fueran una virtud. Ya, o no debería, por lo menos. Me parece muy fuerte. Te voy a ir a saber cuánta gente diría en TikTok, pero no lo encuentro. Tenía muchos usuarios, o sea, acá en Twitter es Lara Berina, en Instagram, si no mal recuerdo, era Dea Ralentina, o eso era en TikTok, no sé. Pues no sé, y encima si se lo va cambiando. Lo que sé es que se llama Lara y que es la misma persona que en su momento había afunado a la eulogio, porque tuvo algo con la eulogio, estas chicas, ¿se acuerdan? Ay, me suena. Ay, Dios, sí, sí, me suena muchísimo. Es la misma. Me suena muchísimo. Esta tipa contaba que había tenido un algo con la eulogio, que ella estaba en una relación abierta en ese momento, tuvo algo con la eulogio, la eulogio al final no quiso nada más, volvió con su novia, o se puso de novio, o algo así, y ella lo afunó por falta de responsabilidad afectiva. Pero no era que tenías novio vos. Madre mía. Es esa. En Instagram es la naranja mecánica, supuestamente. Sí, puede ser. Porque lo tiene puesto en su Twitter, pero no tiene puesto en su Twitter. Vaya. Pues eso. Bueno. Hay gente que es más... Más productiva para debatir, pero esta chica no. Esta chica no lo es porque siempre vuelve lo mismo. Es como, pero boluda, es como, me recuerda tanto a Amber Heard, pero no por la parte de maltratadora, sino por la parte de, che, me cago en la cama, y se demuestra que me cagué en la cama, y después voy diciendo que yo era la mejor novia del mundo. O sea, es como, pero vos no, vos no sabéis lo que el resto sabemos. Ya. O sea, vos no sabéis que el resto sabemos que sabemos esto. No. Te imagínate que todo el mundo supiera que te cagaste en la cama de tu novio. ¿Cómo sale a la calle? O sea, no se te cae la cara de vergüenza. Es que imagínate por un segundo esa sensación. De salir a la calle y que todo el mundo sabe con certeza que te cagaste en la cama de tu novio. Es que, por favor. Bueno, ahora la gente sabe con certeza que esta señora tira papers a la cara sin leérselos, y que cuando no puede contestarle algo a alguien simplemente hace bomba de humo. Y aún así, ella se sigue presentando con toda la dignidad del mundo en Twitter, diciéndonos, seguí con tu panda de misóginos que les encanta promover bulos. Es divertidísima. Es como me recuerda a Cindy Takanashi. Cindy Takanashi es que tiene una cara ya, pero tiene una cara, es que le he dado todo igual. Yo la sensación que tengo es como en plan mía, si diga lo que diga. Claro, pero es que es esa misma lógica de lo que digo es muy malo, mientras tanto demuestro lo bien que me hizo, ¿no? O sea, ser puta es feísimo y la gente paga por violarte, pero bueno, en realidad vamos a decir que yo salí de una relación de maltrato y de un trabajo de mierda explotador y no sé cuánto gracias a la prostitución, pero vos no hagas eso, ¿eh? Yo sí, vos no. Pero acuérdate que en el último vídeo que pusimos en el canal, por lo menos cuando estaba yo de Cindy Takanashi, ni siquiera decía que una persona le ayudó a salir, un cliente. Dijo, un cliente al que conseguí convencer de que me diera dinero o algo así. Lo que tuve la suerte, a uno de los clientes que pagaba por violarme, tuve la suerte de que me abrió un local de uñas, que era un jeque árabe. Algo así, algo así. Es que, de verdad, qué raya, por Dios. ¿Por qué le tuvo que pasar a ella y no a alguien que se lo mereciera, de verdad? No se te pasan esas cosas por la cabeza, es como no hay trabajadoras sexuales que no habrían hecho esa mierda y que estarían ahí muy contentas y felices. Probablemente, probablemente el 90%. Y tuvo que tocar a ella, de verdad. Da bronca, da bronca, sí. Uf.